Un macabro suceso no ha descansado en el corazón de una familia, la cual descubrió un terrible acto perpetrado por el tío de una chica que fue reportada como desaparecida el fin de semana pasado. Nos referimos a la pequeña Joseline. Recordemos que la Procuraduría General de Justicia, PGJ, en el estado de Michoacán recibió el reporte de Joseline, una menor de 11 años que fue catalogada como desaparecida al filo de las 3 y 30 de la tarde horas del domingo, por lo que se activó la alerta Amber para dar con la niña. Anoche fue complementada una orden de apprehension en contra de un hombre por su posible relación con feminicidio de la menor de edad que fue localizada sin vida durante las primeras horas de ARN en domicilio de Marelia. Michoacán PGJ, arroba Michoacán Pugui, februari 6, 2019 Por desgracia para la familia y la policía, la pequeña Joseline fue hallada sin vida en una casa ubicada en la colonia Rubén Jaramillo, durante un cateo de la policía en las primeras horas del martes. Al identificar el cuerpo de Joseline, los agentes procedieron con el trasladado del cadáver al servicio médico forense con el propósito de practicar la necropsia de ley y determinar las causas del deceso. Tras una intensa investigación sobre la muerte de Joseline, se descubrió quién era el supuesto feminicida, por lo que la policía de Michoacán arrestó al sujeto en un domicilio en la ciudad de Morelia. La PGJ dio a conocer que el imputado era nada más y nada menos que Silvestre de Jesús V, hermano del padrastro de Joseline. Al concluir con la necropsia, los médicos determinaron que Joseline murió de asfixia mecánica por estrangulamiento después del abuso que sufrió. El tío de Joseline fue remitido al centro de reinserción social licenciado. David Franco Rodríguez con el fin de presentarlo ante el juez que resolverá su situación e imputará el castigo correspondiente en caso de hallarlo culpable. Fotografía Twitter y el diario de Coahuila con información de la tribuna, diario La Verdad y Letra Roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!